Muchacha enamorada Sola, sola de amor Muchacha enamorada y triste te has quedado sola Sola, sola Se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar Y te sientes sola Sola, sola de amor Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él Esa herida que esconde en tu alma, porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna que ya eres mujer El secreto que guarda la luna que ya eres mujer Muchacha enamorada y triste no te sientas sola Sola Un lucero nacerá, su luz te acompañará No te sientas sola Sola, sola de amor Él borrará la tristeza del amor que nunca pudo ser Pero sigues buscando un regreso y a la noche poderle contar El secreto que guarda la luna que ya eres mujer El secreto que guarda la luna que ya eres mujer Música 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 Música